Con mi caballo a veces nos vamos lejos Con los cerros azules, por los esteros Mi caballo es la estampa de un cisne negro Con los cascos apenas se toca el suelo Yo soy apenas triste y apenas cierto Con mis coplas apenas se toco el cielo Me gusta el trote largo, duro y parejo Carrapican las ricas copas del freno Me gusta el galopinto bien comadrero Que se brilla de antojo en los ojos negros Me gustan las muchachas de junto al viento Con resabios de luna, miel y silencio Cuando al pasar los ranchos les tiro un beso Parece que lo buscan mirando al suelo Y mirándose que ven cuando me alejo Con los cerros azules, con los esteros Mis pichas son de plata, no soy de tiempo Mi caballo es la estampa de un cisne negro